Villa Langostura realmente después de los hechos que pasaron el 4 de junio del año pasado está preciosa. Debo decir que el trabajo mancomunado, las ayudas que hemos recibido desde la Nación, desde la provincia, realmente hoy podemos ver a Villa Langostura nuevamente como los que somos nativos de ese lugar, nos encanta verla, verde, con sus lagos preciosos, limpios, nuestra ciudad, la parte de ingreso, de bienvenida, digamos, a los turistas, a todos los que se acercan, realmente está más que lindo. Las plantas y flores que Villa Langostura siempre nos brinda con sus colores, están increíblemente bien, y para esta Semana Santa, un otoño realmente que hacía muchos años no lo teníamos, con unas temperaturas muy cálidas y muy lindas para poder disfrutar en familia, en los lagos y en las zonas agrestes que tenemos en la localidad.